Agencia Informativa UDEM El Dr. Jesús Amaya, profesor de Psicopedagogía de la Universidad de Monterrey, impartió una conferencia sobre su libro Inteligencia para la Frustración, en donde habló acerca de la generación de tecnología y cómo afecta a los niños causando que se ausenten de su realidad. Agencia Informativa UDEM